Que será de ti Porque aún sigo en mi agrado Siento como si estuvieras Y a mi amor le dices sí Vuelve ya, porque yo No lo soportaré La soledad Me conversa, me convence Pero sabe el corazón que no estás Ven y sálvame ya No sé qué hacer sin ti Regresa a mí Para poder vivir Y no se vive así Con las manos en la nada Tengo el alma destrozada Desde el día en que te perdí Que yo haré sin ti Porque vives en mi mente Tengo el sabor de tus besos Necesito verte aquí Vuelve ya, porque yo No lo soportaré La soledad Me conversa, me convence Pero sabe el corazón que no estás Ven y sálvame ya No sé qué hacer sin ti Regresa a mí Para poder vivir Para poder vivir Vuelve pronto ya Vuelve que me vuelvo loco Muchacha, ¿dónde estás? Ya no aguanto más Vuelve pronto ya Ven que me desespero Quiero, quiero Volverte a besar Música 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 Ya no aguanto más Vuelve pronto ya Sin ti el amor ya no es amor Regresa pronto por favor Dores un paso atrás Música Esta es la clásica Música Música Ya no aguanto más Vuelve pronto Le temo a la oscuridad Y si me dices que vuelve Vuelve pronto ya Llega la felicidad Ya no aguanto más Ayúdame Quiero adorarte Si no regresas El corazón se parte Música 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 Música